Eiza González es una actriz mexicana que tuvo su primer rol en el cine en el 2014, en una comedia hecha en su país que se conoció como Casi 30. Prácticamente al mismo tiempo le llegaría la oportunidad de interpretar un rol en el film estadounidense Gem and the Holograms, y fue así que irrumpió en Hollywood. Si bien comenzó a transitar en el mundo del entretenimiento norteamericano, uno de los eventos en donde se destacó por su look fue en el Latin Grammy del 2015, donde fue con un atuendo que tenía un vestido mini blanco como base y que encima estaba cubierto por una malla con transparencias y bordados en dorado. Además tenía una cola que caía en forma de cascada, gracias a unos volados con bastante movimiento. La actriz llevó el cabello suelto con ondas y un clutch haciendo juego y posó frente a los flashes de los fotógrafos parándose en la alfombra que en esa oportunidad no era roja sino verde. Unos meses más tarde, diría presente en la premier de lo que fue su gran salto al cine en inglés. Se trató de la cinta de acción Baby Driver, en la cual actuó junto a Jamie Foxx, Ansel Elgort y John Hamm. La presentación oficial del film se llevó a cabo en Londres y para esa ocasión lució una creación marquesa. Una vez más, el traje tenía transparencias, pero a diferencia del modelo anterior, la tela estampada estaba debajo y la malla transparente arriba. El top estaba bordado con flores, violetas y la falda tenía algo de vuelo. Decidió llevar el cabello recogido con una trenza para que, de esa manera, se luciera a la perfección los imponentes aretes dorados. Atendió a la prensa y posó junto al elenco que incluía también a la actriz Lily James. En 2018 estuvo en la fiesta Post Golden Globes usando un vestido negro hecho a la medida de la firma Romona Quebeza y con ese color se unió al movimiento Time's Up del que todos los artistas formaron parte. Era un look all Hollywood strapless, que tenía un sensual escote y un lazo que caía sobre uno de los brazos que se convertía en una suerte de cola. Para esa época se había cortado el cabello que llevó suelto con ondas suaves. Lució un collar de diamantes que hacía juego con los aretes y un maquillaje suave pero con un color de labios intenso. El rápido crecimiento de su popularidad la hizo una de las celebridades que no podía faltar en el Met Gala. Eiza estuvo presente en la edición que tuvo como inspiración los elementos católicos y fue por eso que llegó con un look algo religioso pero bastante sensual. Diseñado por Praval Gouron, el vestido negro estaba confeccionado en una tela con brillo y tenía una abertura debajo del busto. Todo eso y mucho más cada semana en Top de Estilo.